A media mañana en Radio Televisión Marbella, 107.6 FM, señoras y señores, estamos de estreno. Sí, señor, a partir de hoy miércoles vamos a abrir una nueva sección y además que nos parece absolutamente interesantísima cuando este nuevo fichaje que a partir de los miércoles estará aquí con nosotros, se sentó conmigo y me dijo ¡Mira usted a Jesús! No, no, Jesús, somos amigos. Jesús, ¿por qué no orientamos una sección por aquí? Y por allí, y por tal, y me pareció tan interesantísimo que dijimos, vamos para adelante, verán. Les voy a leer algo que quiero que ya escuche también nuestro colaborador a partir de los miércoles. Pues, el excesivo protagonismo conseguido por los cocineros rompió la dualidad que existía en otros tiempos entre la cocina y la sala, dejando desprovistos de muchas de las tareas propias de estos profesionales. El personal de sala va perdiendo protagonismo alejándose de sus funciones primigenias y no pudiendo ejecutar labores de tanta relevancia como anteriormente. De algún modo, se impone un modelo donde los camareros son meros transportistas de platos, más o menos, algo que no está a la altura de profesionales formados para realizar tareas de gran pericia y maestría, por lo que la profesión, como tal, pierde prestigio y decrece la remuneración económica por este trabajo. Vamos a profundizar y a analizar cada miércoles a esta hora con diferentes profesionales de hostelería una labor litúrgica que, a mi juicio, debería tener la sala y que los colocaría en la indiscutible posición de oficiantes de una ceremonia que permite que el comensal entre en comunión con la cocina a través de ellos. Hemos querido, a partir de hoy miércoles, tener la presencia de grandes profesionales de la hostelería, independientemente de la cocina, todo lo que concierne a los otros departamentos y a la liturgia, como bien digo, de realizar la profesionalidad de la hostelería, maestres, sommelier, cocteleros, camareros. Y para eso vamos a tener un nuevo fichaje aquí en la media mañana que será el responsable de llevar esta sección. Una sección que hemos querido llamar con mucho gusto. Yo no sé si te gustará o no. Daniel Cortés, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme y pues déjame formar parte de este proyectito, ¿no? Que al final nos gusta tanto. ¿Te ha gustado el nombre de la sección con mucho gusto? Total. Gusto al máximo. Y vos, vamos a intentar que tenga las máximas del sector, ¿no? Sin duda alguna. Vamos a intentar de darle voces a personas que al final con el tiempo se ha quedado, como tú comentabas antes, en capas inferiores en la hostelería y grandes profesionales que hay que darle voz, hay que reconocerlo. Y esto no es simplemente algo mío, ¿no? Que simplemente teniendo conversaciones con compañeros nos vamos dando cuenta, ¿no? Que aunque el sommelier es de la parte de sala más visual, ¿no? Pues hay grandes concursos, los vinos, Nariz de Oro y tal. Pero sí que es verdad que, aparte del sommelier, los bartenders son los que están creciendo. Los bartenders. Los hosteleros son los que están creciendo y están apostando mucho por eso. Pero es que hay que seguir la cadena. Después tenemos metres, jefes de sala, camareros, hosteleros en general, que tienen mucho que decir, que aportan mucho y tal vez se le escucha poco, ¿no? Bueno, les aseguro una cosa. En esta sección que vamos a inaugurar hoy no se va a sentar con nosotros ni un solo cocinero. Esa es la premisa que te dije cuando nos sentamos a proponer la sección. Dije, vale, perfecto, Dani. Pero ni un solo cocinero. Para eso ya hay otros programas. Y si se siente un cocinero, no han engañado a ti y a mí. Efectivamente. Si se sientan un cocinero, es que nos han engañado a los dos. Yo creo que a ti no te van a engañar en la vida. Oyu, tú llevas ya bastantes años en esto. Y además en el mundo de la hostelería. Vamos a conocer un poquito más a Dani. Cómo va a ir todo lo concerniente a esta sección, sin duda alguna. Pero Dani, mucha gente lo estará viendo ahora mismo, lo conocerá. Dani Cortés es uno de los propietarios, junto a sus hermanos, de un negocio familiar, que es el restaurante Aquí te quiero ver. Y claro, lleva muchísimos años en esto. Pero lo mejor de todo que tiene Dani, lo va a decir él mismo. ¿Tú cómo te consideras? Yo, chiringuitero. Chiringuitero de toda la vida. De toda la vida, auténtico. Pero comenzaste a ser los chiringuitos. Claro, yo, mi padre en 1977, es cuando monta su primer chambao. Claro. Con todo el arte y todo el amor del mundo, hemos ido creciendo. Y yo he crecido en el negocio familiar y local, ¿no? Junto de mis hermanos, ¿no? Yo he pasado por amaqueros, limpiando playas, ayudando a los platos, ayudando a la barra, los vasos. He pasado y he tenido la suerte que mi padre ha sido para mí un referente, un gran maestro. Me ha enseñado las compras del mercado, y yo con mi padre al mercado. En este mismo lugar, con el antiguo que había, porque aquí hay un antiguo, lo pasaron a Miraflores, después volvieron. Y después volvieron. Exacto. ¿Te acuerdas de Miraflores que ponía frutas y verduras? Frutas y verduras, exacto. No ponían ni mercado ni nada. Ni mercado no. Frutas y verduras. Y el pescado y la carne no existía. No existía, no. Y sí que es verdad que, lógicamente, antiguamente, tú te ibas con tu padre a hacer las compras de la verdura, el pescado. Si quería un poco de atún, tenía que esperar que le hicieran ronqueos. Si quería algún marisco, nos esperábamos en la furgoneta que viniera alguien de cogecoquina. Esa experiencia, al final, la he ido cogiendo y la he ido siendo natural en mi crecimiento. Y al día de hoy, un factor, ¿no? Al día de hoy, un factor. Y con ello, al final, he tenido que trabajar en la hostelería. Medio obligado, porque era el negocio familiar y empecé así. Pero, al final, hice de mi trabajo mi hobby. O sea, que lo tuyo, perdóname, Dani, es que de un trabajo vocacional lo haces devocional. Exacto. Lo ha convertido en devoción. Exacto. He hecho de mi trabajo mi hobby. Y de esa forma he dejado de trabajar. Y has dejado de trabajar. Es que no hay nada mejor que tener un gran tesoro, cualquier ser humano, de trabajar en lo que le guste. Totalmente. No sabe qué tesoro tiene. O sea, es que no se lo imagina. Totalmente. El que tú trabajes en lo que tú realmente quieres, eso es dificilísimo. Es uno entre un millón. Ahora mismo todo el mundo dice, uy, a mí me gustaría trabajar en estas cosas, pero no puedo. Claro, se tiene uno que adaptar. Pero que trabajes realmente en lo que quieres, es lo que tú dices. Yo no trabajo. Exacto. Yo me adapté. Yo me adapté. A mí me tocó la hostelería. Intenté trabajar en otro sitio, pero al final volvía. Y una vez ya adentro, digo, pero ¿por qué tengo que hacer esto de mi trabajo con un mundo tan maravilloso o tan apasionante que es la hostelería? La hostelería es un mundo muy amplio donde abarca muchas cosas, tanto como sinas, como restauración, como vino. Es que es tan grande que nunca deja de aprender. Hay una cosa importante, verán, es que nosotros lo que queremos es promocionar y poner en el estatus que corresponde a otros grandes profesionales que conforman el mundo de la hostelería. La hostelería no se resume y se limita solo al ombligo de un gran chef, con eso de los grandes programas de televisión, donde se encuentran esos concursos donde van a participar los cocinillas, que ha tenido tanta proliferación. Los chefs, 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 estrellas Michelin, estrellas Michelin, estrellas Michelin. Pero ojo, hay otro eslabón de la cadena que es importantísimo, como son la sala, no la cocina, donde existen grandes maestros y grandes premios. Y eso es lo que vamos a sentarnos aquí, a grandes premios de sala. Y grandes trabajadores y apasionados de nuestro trabajo. Que existen grandes premios nacionales de sala que están trabajando aquí con nosotros. Y hay que darle voz. Y hay que darle voz. Hay que darle voz también. Esto no quiere decir, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos, que queramos olvidar la cocina. No, 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 si es un eslabón más, es una parte más. Claro, la cocina es el corazón del negocio, pero también necesita extremidades y cabeza, que es lo que vamos a intentar potenciar. Por eso digo que la importancia del equipo de sala y el de la cocina es la misma. Uno sin otro no tiene nada que hacer. Uno sin otro no tiene nada que hacer. Pero yo creo que ya es hora de dedicarle a esos profesionales de sala, dentro de lo que es el mundo de la hostelería, su lugar. Totalmente de acuerdo. Y además agradecerte que no lo permita. Sí, todo. Oye, el personal de sala ya no es, como decía antes, un transportaplatos, ¿no? Es un profesional cualificado en atención al cliente, gastronomía, hospitalidad, habilidades sociales. Es el embajador, más o menos, de la cocina, ¿no? ¿Cuál es el valor? Realmente nosotros somos conscientes de que hay un gran valor en la formación de estos profesionales. Total. Todo empieza, un buen almuerzo o una buena cena, todo empieza por recibir al cliente. Claro. El factor de quien reciba al cliente, quien lo acomoda, ¿vale? La simple persona que va a tomarle la primera bebida, el primer contacto con la presentación de la persona. Oh, dando unos buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? Soy el camarero de su mesa, me llamo tal, estoy para ayudarle en todo lo que necesite. Hoy, nuestro costelero, nuestro sumiller, tenemos unas recomendaciones de un vino, un cóctel, un maridaje. Esa es la presentación, la carta inicial, donde después un cocinero va a florecer. Claro. Es un complemento más. Exacto. Entonces, eso es lo que queremos, ¿no? Hay personas muy buenas en cada aspecto y aquí en Marbella tenemos la suerte de tener grandes estrellas Michelin, grandes restaurantes y eso conlleva que hay muchos buenos trabajadores que hay que darle voz. O nos gustaría tener una pequeña voz en este apartado gastronómico, porque al final el que está en la gastronomía y el que la viva es porque está enamorado de ella. No hay un sumiller que no esté enamorado de su trabajo, no hay un bartender, un costelero que no esté enamorado de su trabajo o un maître, ¿no? Desde luego. ¿Qué opinas, Dani, de la evolución y la especialización de la sala en estos últimos años? ¿Cómo ha evolucionado? Bueno, gratamente hay parte a más y mejor, pero hemos evolucionado recobrando cosas del pasado, ¿vale? Ahora actualmente estamos de moda que el camarero llegue, te ponga un plato y te dé una pauta organoléctrica, te dé una pequeña explicación del plato, de lo que lleva, ¿no? Eso es una comunicación entre cocina, sala y cliente. Como has comentado, es el hilo conductor entre un cliente y una cocina, ¿no? Sí, porque eso, perdóname, se perdió con la esencia que se puso de moda en hoteles como el Rich, de lo que es la formación o de la Cossi Nouveau. Exacto. Es la nueva cocina que llega en Francia, que era el propio cocinero quien decía o cómo emplataba, porque decían, no, 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 que quien tenía que emplatar era el cocinero. Y no era así. En un principio, quien emplataba era camarero. El camarero, exacto, exacto. Y el camarero cada vez más, por ejemplo, en nuestro restaurante, hablando con mis hermanos, una de nuestras ideas es que hay ciertas partes de los platos que queremos introducir en la nueva carta, que el camarero la realice delante del cliente. Para que el cliente ve la elaboración que tiene, cositas simples, frescas, sencillas, rápidas, pero a la vez que sea complejas y agradables, ¿no? Y eso, para que el camarero tenga ese protagonismo, interactúe un poquito más, porque a veces el cliente ve un plato terminado, qué chulo, qué bonito, pero hay una parte romántica que se queda en la cocina. Claro. De elaboración, ¿no? Y esa parte romántica hay que sacar la sala, hay que sacar la mesa. Sin duda alguna. Y eso es lo que vamos a rescatar, porque además no hay nada mejor que esas buenas tradiciones y esas grandes costumbres que ahora mismo también en las diferentes escuelas de hostelería se están elaborando, ¿no? La vieja y clásica tradición de tener más responsabilidades que son las que cuentan con los camareros. Exacto. La responsabilidad del camarero, no solamente decir, no, venga, un transporta platos. Exacto. No, 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 eso no es así. No es así. Oye, ¿dirías que el cliente de un restaurante con estrella Michelin, por ejemplo, suele ser más exigente en lo que a la sala se refiere? O sea, cuando tú vas a una estrella Michelin, tú eres muy exigente, tienes que ser exigente con el cliente, tiene que ser exigente con la sala? Bueno. En el momento del trato. En el momento del trato. Bueno, yo creo sinceramente que una persona exigente va a esos sitios. Va a esos sitios porque ya hay unas pautas que hay que seguir. Y esas pautas son las que realmente exige y encuentra ese cliente en ese tipo de establecimiento. Entonces, si tú vas a un gran restaurante, siempre vas a obtener lo que uno quiere, sinceramente. Un buen trato, un buen recibimiento, una buena carta, una buena funcionalidad de la carta, una buena recomendación del sumiller. Yo personalmente, cuando tengo las veces que he tenido la ocasión de visitar esos sitios, a mí me gustaba ir antes de la reserva, dentro de lo posible, sentarme en barra, pedir al bartender un cóctel de aperitivo, un negroni, un boulevardier. Porque el día que no me apetece un cóctel, una buena copa de vino, un chardonnay, un sumillón blanc, me gusta empezar con una pequeña tertulia en barra. Y al final eso va generando un clima, una experiencia. Una liturgia, que es de lo que estábamos hablando, ¿no? Una liturgia que muchas veces se pierde, ¿no? Ahora se llega, tengo una reserva, te llevan a mesa, te dan la carta, te dan la bebida, la comida y marchamos, ¿no? Pues eso es lo que estamos intentando cambiar también un poquito, ¿no? En el sector, en los profesionales, estamos intentando que se vea la hostelería de otra forma, cambiándola para el futuro, pero siempre mirando al pasado. Un amigo mío y compañero tuyo de profesión, estábamos hablando un día tomando un café y le comenté, digo, hombre, la potencialidad que hay en Marbella con ciudades de servicios al turismo, a la clientela de la propia Marbella, en cuanto a grandes restaurantes, en cuanto a grandes cocineros y demás, eso no tiene ningún tipo de duda, ¿ya? Y además se ha marcado como marca Marbella, ¿no? Y me dijo una cosa que yo, fue cuando prácticamente surgió el germen, la raíz de esta sección. Y me dijo, sí, eso está muy bien Jesús, me parece fantástico. Dice, pero ¿cómo queremos ser un referente en hostelería si no prestamos atención a la sala? Yo también. Eso fue lo que me dijo. Dice, sí, puede ser, tú quieres ser el referente del mundo, lo que tú quieras, pero ¿cómo pretendemos ser el referente de la hostelería en Europa y en el mundo si no le prestamos atención a la sala? Exacto. Exacto. Pero bueno, eso al final, cada vez más, porque sí que es verdad que a lo mejor llevando tanto tiempo en la industria, porque al final la hostelería es una parte industrial importante económica, en este caso de la ciudad de Marbella y del país, pero es que es ahí donde empieza la experiencia con un cliente, empieza cuando recibimos a ese cliente. Ahí es donde empieza la experiencia, ahí es donde viene la buena crítica y es ser exigente, porque exigente no es formalidad, es trato, un buen trato, un buen... Entonces ahí es donde, sinceramente, hay muy buenos profesionales, muy buenas personas que pueden aportar, pero también te dice una cosa, el restaurante no solo está para poner, quitar, servir y dar, y esto es lo que yo hago y aquí vienes a por esto, ¿no? Hay otra función que a mí me gusta mucho de mi trabajo, que es ayudar y asesorar. ¿Cómo podemos ayudar a un cliente o asesorar a un cliente? Sí, señor. Que es en esta parte de la sección que queremos trabajar un poquito, ¿no? Por ejemplo, tengo grandes sumillers de aquí, locales, que quiero que vengan, y esas personas, por ejemplo, quiero que aporten al público, que nos vean, que quieran tomar un vino. Pues mira, con preguntas, si llega alguien que se quiere iniciar en el mundo del vino y quiere empezar a probar, ¿qué vino le recomendaría? ¿Qué tipo de uva? ¿O para qué tipo de temporada? ¿Qué le daría o qué tipo de carne? Esas herramientas que a la gente muchas veces le gustaría y por vergüenza o pereza le da vergüenza preguntarle al profesional es lo que desde aquí queremos darle voz también, ¿no? O que ahora llega el verano, llega la temporada, vamos a disfrutar el aire libre, las maravillosas terrazas que tenemos aquí en Marbella. La costelería hubo un tiempo que se perdió, pero se está recuperando. Se está recuperando. Y gracias a Dios hay mejores profesionales. Y todavía la costelería es más gastronómica. Entonces hay que preguntarle, mira, quien quiere tomar un coche en Marbella nos puede visitar grandes sitios como es Vivo, o puede Vox, o Mansell. Hay grandes profesionales, muchísimos más que ahora mismo, bueno, me tiraría mucho tiempo mencionando. Pero no importa, porque además por aquí van a ir pasando todos y les aseguro que van a ir pasando los mejores. Los vamos a intentar. No, vamos a ir pasando los mejores porque yo ya estuve viéndote el otro día hablando con algunos profesionales de sala y yo digo, madre mía, ¿qué nivel? La verdad es que sí. ¿Qué nivel vamos a tener en esta sección? Sí, sí que es verdad que la mayoría, porque al final mis pares son de Marbella, yo y soy de Marbella, muchos son amigos de la infancia. Claro. Muchos hemos crecido y hemos amado juntos esta profesión. Y entonces va a haber muchos amigos. Va a haber muchos amigos siempre de cada sector, de cada referente gastronómico, pero al fin y al cabo creo que va a ser una tertulia entre amigos, para amigos y para que todos los que nos ven podamos resolverle dudas. Tú eres como un gran maestro y mentor mío en el tema de doblaje cinematográfico, un gran actor y además que me ha formado como es Héctor Cantoya. Cada vez que hablo con él, ayer precisamente le llamé por teléfono y siempre me dice lo mismo. Me dice, hola Jesús, mi querido colega, pero sin embargo amigo. Mi querido colega, pero sin embargo amigo, que es importante. Oye, ¿por qué en una profesión, por ejemplo, como la de camarero, que no atrae ahora mismo tanto a la nueva generación y mientras que otros se quedan sin plaza en cursos como por ejemplo de cocina, que es lo que estábamos hablando antes, todo lo mediático, la publicidad que le han dado, ahora se quedan muchas vacantes de personal de sala y sin embargo hay listas de esperas en cocina. Para cocina, ¿no? Bueno, porque bueno, al final caso estamos influenciados siempre por redes sociales, por la televisión, por los premios. Vemos la suerte que tenemos en Marbella porque tenemos muchísimas estrellas Michelin, tenemos restaurantes como La Esquina o como el grupo de Dani García, que están todos los lados. Están todos los lados y es una suerte, ¿no? Es una suerte que tenemos en Marbella de tener estos profesionales. Pero son visibles, son visibles y yo me atrevería a decir equiparables a deportistas. Rafa Nadal como... Sin duda alguna. ...un futbolístico, ¿no? Entonces, esos son referentes gastronómicos y España es un referente, ¿vale? Vamos a seguir trabajando para que sigamos creciendo y sigamos siéndolo, ¿no? Que es lo difícil, no serlo sino mantenernos, ¿no? Entonces, yo creo que por eso la cocina tiene ese tirón tan grande, ¿no? Porque hay un Ferraz Adrián y Ruscadela y hay muchas estrellas Michelin que triunfan en su ciudad, en su país, en el mundo, ¿no? Dani, ¿tú crees que hay una gran cantidad de intrusismo en esta profesión? Sí, hay una parte, hay una parte. Y el intrusismo es socorrismo. Yo hay un intrusismo socorrismo. No tengo trabajo y voy a la hostelería. No tengo trabajo de lo que hago y voy a la hostelería y voy a echar verano a sacar platos. Que para sacar platos no hay que saber. Bueno, pues estamos muy equivocados. Estamos muy equivocados. Hay ese intrusismo, hay una palabra un poquito más agresiva que suelo utilizar, pero eso no puede ser. Señores, estamos vistas al público. Las personas vienen a nuestro establecimiento para reunirse con amigos. Con amigos que hace tiempo que no se ven. Claro. Que quieren tener una tertulia, que tienen ganas, que tienen cosas de hablar. Muchas veces en las mesas, la mayoría de las veces, hay emociones contrastadas, hay recuerdos, hay anécdotas. Una persona que saca una bebida a un plato no puede ser una persona que parta esa magia que a veces hay en mesa entre el comensal con una bebida o con una comida. Yo creo personalmente que un profesional siempre sabe llegar sin hacer ruido, hacer su trabajo, reubicar la mesa, marcar por ejemplo en este caso su plato e irse sin que la conversación se pare. Claro. Y eso te lo da el profesional. ¿Cómo va el restaurante? Aquí te quiero ver. Muy bien. Después de 44 años y cada vez trabajando más, innovando e implicándonos muchísimo en la gastronomía, porque sí que es verdad que nos sentimos muy implicados en la gastronomía malagueña. Muchos de kilómetros cero, pero también todos. Mira, yo ahora mismo tenemos del curso de Sierra Blanca a tres alumnos que están haciendo las prácticas con nosotros y los recibimos con mucha alegría, con mucho amor y les enseñamos todas las pautas para que se enamoren de lo que nosotros nos hemos enamorado. Y dentro de la situación tan mala que tenemos, ahora mismo con el tema del COVID, pero bueno, creo que en Marbella siempre se supera, creo que en Marbella siempre el motor económico arranca antes que en otros sitios y dentro de lo malo estamos sobreviviendo, que hoy en día es un reto. Es importante. Es importante. Qué buena labor están haciendo en el Sierra Blanca, ¿verdad? Sí. Qué buena labor. Sí, claro que sí. Qué buena labor. Daniel Cortés, el nuevo fichaje que hemos adquirido aquí en la media mañana y que a partir del próximo miércoles ya inauguraremos oficialmente su sección, con mucho gusto. A mí me encanta la sección, el nombre. Es total. Con mucho gusto. Es total, es total, porque eso es una educación. Con mucho gusto. Eso es educación, simplemente ya no. Simplemente. Hoy ha sido una avanzadilla para que conozcan, si aún no lo conocen, por supuesto, y quién no conoce ya en Marbella, a Dani Cortés, ¿no? Pero para que lo conociesen un poco más, que a partir del próximo miércoles será uno de los nuevos fichajes y uno de los nuevos colaboradores de este programa, con su sección dedicada a los grandes profesionales, a los otros grandes profesionales de la hostelería, independientemente de cocinero. Y es lo que tú dices, Dani, de verdad, que si se siente aquí algún cocinero es porque a ti y a mí nos han engañado. Gracias, Dani, un abrazo, querido amigo. Muchas gracias. El próximo miércoles comenzamos. Perfecto. Aquí te esperamos. Gracias, un abrazo, querido amigo. Gracias. Continuamos. Aquí estamos en la media mañana, en Radio Televisión Marbella, 107.6 FM. Bueno, ya han conocido a Daniel Cortés, de aquí te quiero ver, el restaurante, porque será uno de los próximos colaboradores, que la próxima semana ya se empiece a sentar y a hablar con algunos de esos otros profesionales que forman el mundo de la hostelería, que es el gran universo de la sala en la hostelería. Así que, con mucho gusto, comienza ahora y nosotros continuamos con más cosas en directo aquí, en el Mercado Municipal de Bastos de Marbella. Hoy es miércoles. Sin duda alguna, donde usted es el protagonista, donde tú eres el protagonista, más cercano, ¿no?, el verbo, más tutelado. Aquí estamos, puntuales, como siempre, en la media mañana, en el miércoles 28 de abril, menos mal que ha amainado el tiempo, ¿verdad? Bien, ha aparecido de nuevo la espectacularidad de sol y de luz que caracteriza a nuestro cielo. Que, por cierto, vaya luna hemos tenido esta noche. Yo, cuando venía esta mañana a preparar ya la producción del programa y a trabajar en Radio Televisión Marbella, 7 y 10 aproximadamente, había una luna espectacular. El cielo estaba absolutamente limpio, despejado, y se veía una luminosidad de nuestro satélite natural, que era fantástica, una auténtica maravilla. Bien, pues continuamos. En el mercado municipal, ya saben, aquí estamos de 11 a 2 en la radio y a partir de la 1 de la tarde nos adherimos en la programación de la televisión hasta las 2 y media, ahora en que ya le cedemos el testigo radiofónico y televisivo a nuestros compañeros de la redacción de informativos en la primera edición de las noticias, Marbella Noticias en la Tele, con nuestro compañero Roberto Calzada. Y hablando de compañeros, también tenemos otro que nos está esperando vía Skype y que, como siempre, abrimos con él su apartado, su sección de Crónica de un Pueblo. Paco Moyano, bienvenido. Hola Jesús, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Me alegro de verte. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo ha ido? Pues mira, de momento bien. Ayer muy contento por la lluvia, que sabemos que hace falta que llueva. Sí. Y bueno, pues hoy tenemos este día que está a caballo entre no saber qué hacer y seguir lloviendo o seguir despejado. Bueno, por lo menos... Un poco a la gallega. Un poco a la gallega. A ver si sube o baja, ¿no? A la gallega. Y que de todas formas vamos a intentar a ver si por lo menos se arrecia el tiempo y que sea un... Mira, por lo menos un fin de semana. El fin de semana que sea sábado festivo, el día 1 de mayo y que podamos recibir ya a todas esas personas que van a poder disfrutar y poder desplazarnos ya, afortunadamente, por provincia, según ya, como decía el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno, ayer en comparecencia, ¿verdad? Que ya a partir de mañana podemos hacer una disponibilidad de movernos entre provincias. Y eso es de agradecer y ya esperamos con los brazos abiertos a las personas que vengan a disfrutarlo el fin de semana en Marbella, ¿no? Sin duda, esperemos que esa medida que se va a adoptar vaya acompañado de una aceleración todavía mayor del proceso de vacunación y que muy pronto, sobre todo con cara al verano próximo, pues la cosa esté lo más normal posible y la economía empieza a subir. ¿Qué falta hace? Porque hay ya mucha gente en un estado realmente lamentable. Sí, señor, en estado de alerta máxima, nunca mejor dicho, ¿verdad? Y a ver si también ya el día 9, pues se disipa todo esto, quitamos el estado de alarma y con él, bueno, pues empecemos a tener esto como un mero recuerdo y que se escriba en la historia de los libros y demás y que solamente quede en ello, quede en ello. Bueno, hay que tener mucha precaución, no hay que echar las cepas a cuelo. Esto es un primer paso nada más y hay que tomarlo con mucha precaución, con mucha prudencia y serenidad. Sin duda. Además, que aunque sea la cuarta ola un poco más suavizada, pero cuidado con las cepas nuevas que vienen. Ya hay una por ahí hindú y esas cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuidado con ello, ¿eh? Tremendo. Cuidado con ello. Bueno, Paco, vamos con la crónica de un pueblo y hoy vamos a tener... ¿Cómo podemos ver el punto de él? Sí, la oportunidad, afortunadamente, de encontrarnos con uno de los grandes emblemas, como tantos que tenemos aquí en Marbella, y que vamos a profundizar precisamente un poquito más en él. Si te parece, Paco, ¿por qué no nos cuentas la historia del molino de aceite del Cortijo Miraflores? Bueno, efectivamente, para hablar del Museo del Aceite actual y de lo que fue el molino de aceite, hay que hablar, en primer lugar, de la historia del Cortijo de Miraflores, que no siempre se le ha denominado así. Los orígenes de este cortijo es del año 1705, principios, por tanto, del siglo XVIII, cuando lo edifica Tomás Domínguez Godoy sobre las ruinas de una casa de labor asociada al convento de San Francisco, que había edificado el abuelo de Tomás Domínguez, que se llamaba Melchor Domínguez, ahí está el origen. Qué bueno. Bueno, pues al principio del siglo XVIII, este hombre edifica el cortijo, que entonces era del Prado de San Francisco, como se denominaba, y que ya digo, estaba sobre el otro cortijo, la otra casa de labor, que había hecho el abuelo, que se denominaba del mayorazgo. De ahí que a veces este cortijo se le llama también del mayorazgo. Fantástico. Bueno, desde un principio el cometido era agrícola, con un trapiche de azúcar, que estuvo hasta el siglo XIX, y posteriormente con un molino de aceite. Fueron las dos ocupaciones, las dos labores, que se llevaron a cabo en el cortijo de Miraflores. A mitad del siglo XVIII se constituye también el jardín, que es uno de los atractivos principales, un jardín más o menos convencional, pero es a mitad del siglo XIX, hacia 1850 aproximadamente, cuando otro de los Domínguez, Tomás Domínguez Artola, que había sido intendente de las Filipinas, regresa a Marbella y trae una serie de plantas entonces consideradas exóticas, y que se siembran ahí en ese cortijo de Miraflores, con lo cual empieza a tener una importancia mayor estos jardines del cortijo. Bueno, pues cuando muere Tomás Domínguez Artola, Tomás Domínguez Artola, deja de estar el cortijo en manos de los Domínguez y pasa a otra serie de familias. Es una historia un poco larga, y ya nos encontramos en los años 40 del siglo XX con el farmacéutico Juan Lavigne, que tenía en su farmacia en la Plaza de los Naranjos, y que aparece como propietario del cortijo. Cometido que tenía entonces la explotación del molino de aceite, que se había puesto en marcha a mitad del siglo XIX, es cuando se había puesto en marcha este molino del aceite, que va a tener bastante importancia en el desarrollo industrial de Marbella. Actualmente en el Museo del Aceite podemos contemplar la maquinaria de ese molino, de esa almazara, que era primeramente un molino accionado por animales, por burros, en este caso, que posteriormente pasa a ser con maquinaria hidráulica, con transmisión mediante polea, con dos prensas hidráulicas para obtener el jugo de la molienda, y varios depósitos para almacenar el aceite. La maquinaria de fundición que se puede admirar actualmente en el Museo del Aceite es de la segunda metal del siglo XIX, fabricada en Málaga y en Antequera, y que para este museo fueron restauradas rigurosamente. También el museo se acompaña de una serie de fotografías históricas y de paneles educativos, de una función pedagógica y didáctica, sobre todo para escolares. Y este es el punto en el que a mí me gustaría hablar de un elemento que casi nunca se destaca, que es el elemento humano, y esto fue porque recientemente ha fallecido un señor que se llamaba Fernando Santos, apodado el limosnita, y que era tío de nuestra compañera de producción, Belén Gil. Porque la familia de Belén Gil desde siempre ha estado vinculada al molino de aceite del mayorazgo. De manera que este hombre, Fernando Santos, fue molinero durante un tiempo, no demasiado largo, Gil Machuca, que era el padre de Belén, sí que fue molinero durante bastante tiempo, y hay otra serie de personas, es algo que todavía habría que investigar mucho más, yo ando en ello, pero de momento tengo localizado a Pedro Machuca, también de la familia de Belén, que fue capataz del molino, tuvo un hijo que era Perico, se llamaba Perico el Cojo, cabe suponer que tenía alguna deficiencia en alguna de las piernas, de ahí los de Perico el Cojo. Un hermano de Pedro Machuca, era Salvador Machuca, también pariente de Pedro, y que llevó a trabajar a molino a muchos miembros de su familia, de ahí que la mayoría fueran de la familia Machuca. También hay otro personaje que se apellaba en Rovira, hay dos Roviras, padre e hijo, el padre fue el encargado de hacer la noria de molino, de excavar el pozo, terminó precisamente mal, falleció en el pozo, donde está muy claro por qué motivo. Otro molinero y cuidador también del molino del aceite fue Paco Cantos, que se había casado con la hija del encargado de la finca, que se llamaba Berrocal, el señor Berrocal. También asociada al molino se encontraba la familia de los Chupas, un apodo, no sé cuál era el apellido, pero la familia de los Chupas, que vivían en la calle Bermeja, y que eran los encargados de facilitar el grano, o sea, los cereales que se utilizaban para prensar los huesos de aceituna. Son personas que trabajaron en el molino y he querido hoy tener un recuerdo para esa faceta, ya digo, humana, que muchas veces no se destacan. No se destacan, claro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!